¿Qué onda, TillyNators? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Ay, pendejo! Sí me salió del alma. Vamos a darle. Ya había grabado y se me acabó el tiempo para hacer una partida y perdí todo. Lo perdí todo. Y no lo quise subir, güey, porque obviamente te ibas a burlar de mí, güey. A mí no me gusta que se estén burlando de mí, porque cuando tú te burlas de mí yo lloro. Y mi corazón se hace así. Y mi nepe se hace así. ¡Ay, pichula triste! Y la chingada, ¿no? Y se me cae. Y se hace más chiquito todavía, pues ya no lo veo, así todo pequeño. Te juro. Ya me encontró perfecto. Ahí le dio el primer turno a ese, güey. ¡Qué asco! Te juro que lo que les di. Cuento, banda, de que hay una bici en el gimnasio, güey. Que la pinche bici, cuando estoy después de 20 minutos, güey, ya no siento la pichula. La banda pichula triste. Ya no la siento. Está triste la güey. Ok. El vato se gastó un zorro. Motherfucker. Ok, entonces yo voy a poner aquí mi gato, pa. Yo voy a poner mi gato al chileo. Yo no tengo miedo a poner el gato. Pongo mi gato. Y luego pongo a este puerco para que vaya robando terrenización. Así, sencillo. Robamos terreno. Le va a tirar fuego a mi gato, sí. Pero adivina qué. Me vale madre. Aparte, creo que... Si le tira fuego a mi gato... Este... No le tiró fuego, eh. No le tiró fuego, güey. Quiere guardarse el zorro para poder... ¿Cómo se llama? Sí. Quiere guardarse el zorro el güey para poder conseguir este... Ajá. ¿Qué? Quiere guardarse el zorro. Ay, ¿cómo te explico, pa? A ver. Aquí me va a afunar el gato, men. Va a poner el Juan Cañones. Ajá. Va a poner su Juan Cañones para poder chingarme el gato. Y... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Esto me parece buena jugada, eh. Porque ya con un gato conquité dos casillas, güey. Aunque me lo chingue, ya le saqué valor. El problema es si ahora usa el zorro, men. Para... Valdría la pena chingarme. Es que va a poner un Juan Cañones, güey. Estoy segurísimo. ¿Cuánto tiene? Dos ochenta y seis. Pero un Juan Cañones que tenga que... O sea... ¿Para qué un Juan Cañones se funa en eso, güey? Tiene que estar... No mames, mi gato. Si yo vivo, men. Inga. Tu madre, pues no. Se cancela. Vámonos a chingar su madre, pa. Ese gato me va a dar la vida. Porque él se tiene que gastar un peso ahora. Je, 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 je. El pendejo. Ahora él se tiene que gastar un peso, men. Nice. Nice. Voy a poner aquí a Klepto, pa. Voy a poner aquí a Klepto. Para que si pongan a alguien acá, pa. El Klepto le va a pegar doble. Por pendejo. Y sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, o mejor pongo a Klepto acá, ¿no? Pongo a Klepto acá, men. Así, mira. Velo, lo viste. Lo viste. El enigmante sujeto que... Le hablaba a las pijas. Ok, no, espérate. Y si lo hago diferente, men. Así, mira. Así. 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 Espérate, pendejo. Espérate, espérate. Así. Luego por esto pierdo, güey. Por querer hacerlo. No mames, ¿qué pasó? No mames, ¿qué pasó, pendejo? No mames, ¿qué pasó? ¿Hola? Hola, Klepto, ¿sí te pusiste? Ponte ahí, ponte ahí. Ok, ok. Sí, estoy grabando. Sí. No mames, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Estás pendejo. Yo hablando a mi celular. Estás pendejo, güey. No mames, sí se pasó de lanza. Ojo. Ese te lo voy a chingar. Un saludo. Atrévete a atacarme, pendejo. Atrévete a atacarme. Nomás te quiero ver a ti atreviéndote a hacerme daño, hijo de tu... Atrévete, güey. Ven, 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 ven. No vino, pa. No vino, le dio culo, eh. Ok. Ok, let's go. Pues vamos a tener que sacrificar al culón este de... Ajá. Hmm. Me quiere amenazar al pinchudo, eh. Me quiere amenazar al de pinchos, pa. Clarísimo. Está clarísimo que me lo quiere amenazar. Pero entre esos tres güeyes a lo mucho... ¿Qué nivel son sus fobis, pa? No te vais a mamar, padrino. Dos, sí. No mames. Pega 500 con su ataque especial, güey. Este güey es 10, bueno. Se respeta. Y este güey es 11. Sí me saca... O sea, tampoco es como que... Sí me saca el guillo de nivel el güey, eh. Sí me saca el guillo de nivel, pa. Pero bueno. Ponemos al gato, pa. Así recupero yo mi casilla. Y el vato, men. Se creó un culo, eh. Ponemos esto aquí. Tenemos que ir guardando más aquí la zona, pa. Por si se atreve a atacarme el pendeje. Le voy a caer con toda la justicia de la ley y así. Y el orden. Ahí termino, pa. Ahí termino mi turno. A ver qué hace el güey. Entre los tres pueden pegar 1500. No me fueron ni al de los pinchos ni al clepto. Así que vendría... Ojo. Se te muere ese güey un saludo. Se te muere ese güey un saludo. Se te va a morir ese güey un saludo. Ajá, te estoy diciendo, pendeje. La pila, men. La pila ya está mamando. ¿Por qué la reízo, pa? O sea... ¿Por qué así hizo, güey? ¿Es pendejo? O algo así. Este... Sí le puedo funar al de las moscas, ¿no? Ojo. Me amenaza la estúpida esta, pa. Me amenaza el perro a este mierda. Le puedo funar a... No le podré funar a los dos, güey. Así de pura casualidad bonita. No le podré funar a los dos, men. De pura casualidad. Ingato. Sí, sí, sí. Déjalo ahí. Ah, pendejo. Le dio culo. Le dio culo de último momento. Le dio culito de último momento, pa. Le dio culito de último momento al güey. Je, je, je. ¿Qué pasó, mi culo? ¿Qué pasó, culón? Ay, no mames. No te vas a chingar. Este güey está bien OP. Ojo, ojo. El güey quiere perder terreno, ¿eh? Ojo. Perdió el zorro. Perdió el zorro por pendejo inepto. Perdió el zorro. Perdió el zorro, pa. No hay de otra. Pero a cambio de eso me quiere hacer una que yo conozco, ¿eh? Ok. Damos aquí, pa. ¿Cuánto se quedó? 423. Es que sí le puedo funar al zorro, pa. Pero no sé si me conviene al final, eh. Ok. Damos ahí. Damos aquí. Así. No conviene, pa. No me conviene nada, ¿eh? Pero nada, 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 nada. No me conviene, pa. Porque, a ver. A menos que le funa al otro pendeje. Que sea así, mira. Que fuera así, pa. Que fuera así. Que le diera con este así. Ajá. Y luego con este hiciera la última. Así. Y luego me lo va a funar al de 3, güey. No conviene, no conviene. Ni de pedo conviene, ¿eh? Ni de pedo. Vamos a llevarnos esto hacia atrás, pa. Porque el güey quiere venirme con su ataque en área. Y vamos a llevarlo hasta hacia atrás también. Y este último hacia atrás también. Así. Bueno, este aquí, banda, para que cubra acá. Este ahí para que cubra por allá. No me gusta, güey. No me gusta nada, eh. Lo bueno es que con el clepto ya le tengo muy cubierto abajo, eh. Y eso chingo un montón, güey. El clepto ahí abajo chingo un montón. Porque ya no tienes como, ajá. Ojo. Te chingo el pollo ese. Digo, te chingo el perro. Me viene amenazando con el chango, güey. Me viene amenazando con el chango porque es duro. Cree que su chango puede tanquearme. Por favor, ahorita le pongo una manta al pendejo. Ojo. Ojo, ojo. Me dispara una, ¿no? Sí podía dispararme una el güey. De hecho, le salía bien, eh. De hecho, le salía bien. No sé por qué no lo hizo. Es pendeje, eh. Ese golpe era gratis, güey. Ese golpe era gratis. Ojo. Ese golpe era muy gratis, pa. No sé por qué no lo hizo. Creo que sí está medio pendeje el rival. Al chile, al chile, al chile. Ese golpe era gratis, pa. Ese golpe era muy gratis. A ver. Ahora bien. Si yo voy así al frente. Es que ese pinche chango, men. Está bien OP. Si le da más poder al chango. No me chinga de los pinchos, pa. No me chinga nada. Ok. Entonces llevamos esto hacia atrás, padre. Llevamos esto hacia atrás. El chango se me está amenazánding. No sé muy bien qué hacer contra ese chango, pa. Si te soy honesto. Ese chango pendejo. Entonces vamos a poner a la manta, yo creo. Es que la manta es good. Pero es pegriloso aquí, pa. Es pegriloso aquí. Usar manta. La pongo aquí, ¿no? La pongo aquí. Para que el güey le dé culo. Y invocó un peso, men. Invocó un peso para sacrificio. Y yo no tengo ganas de sacrificar, eh. Yo tengo más bien ganas de, digo, de poner un moco, pa. Y no tener que sacrificar nada. El vato al principio ya empezó perdiendo bastante. Así que si lo hago perder más, güey, me podría salir muy bien. Ok. No, de hecho nada más lleva un peso. Pero eso ya es un poquito de ventaja, pa. Ahí le podría chingar al de las moscas muy fácil, eh. No creo que no se está dando cuenta su pendejez. Ok. Pero ahí le podría chingar. ¡Ay, qué bonito, güey! No, ya no. Ya no es bonito, pa. Ya no es bonito el pedo. ¿Le puedo chingar al de las mo... Ay, es que no me va a dar el daño para chingarles de las moscas, padrino. No me va a dar el daño para chingarles de las moscas. No me va a dar el daño. No me daría el daño, pa. A ver, esta cosa, men. Con eso me funo eso. Luego... A ver, yo creo que esto es con esto, así. Uno. Y dos. Así. Luego, esto sería para acá, men. Golpe gratis. Es que ese golpe gratis luego me costaría el pendejez, eh. Entonces no lo veo. No lo veo. Pero si vengo con este y le doy una aquí, men. Luego me va a venir con uno. Me va a tirar un... No conviene, Tilín. No conviene. Tilinators. Tilinators. Entonces nos vamos hacia... Es que nada está conveniendo en esta pendejez. No, pendejo, espérate. Aguanta, 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 perro estéril. Nada está conveniendo en esta pendejez partida, eh. Nada, nada conviene, pa. Vamos a poner al batula, men. Vamos a poner a la tula. Para que me lo fune y... De hecho es que no me gusta que sea batula, eh. Porque va a poder convocar uno de a peso. Bueno, ni pedo. Ni pedillo, pa. Así pasan las cosas. Son cosas de la vida. Son cosas... Ojo. Ahí le podría funar uno mínimo, pa. Le podría funar uno mínimo y no creo que al vato le salga muy bien la jugada. Pero a mí sí. A mí sí me saldría muy bien, eh. Ahí mínimo le podría funar uno. Ojo, él también viene con batula. Ahí mínimo le puedo funar al de las moscas, yo creo. Mínimo al de las mosquillas, pa. O algo así. O al zorro. Lo más importante sería funarle al de los pinchos, al zorro. Ok, ok. Lo primero, lo primero. Este pendeje aquí. Este pendeje aquí. Si le puedo funar al de las moscas, lo firmo. Fírmala, Gio. Fírmala, Gio. A ver. Luego este pendeje hasta acá enfrente. Porque si no, ¿cómo, pa? No me da el daño. Le damos ahí. Caíse usted, señora. Luego le damos acá. ¿Qui? Dime que se cae, pa. Dime que se... No se cae el hijo de su pu... No mames. ¿Cómo no se va a caer, tilín? No se cae el güey, banda. El güey no se cae. El güey no se cae. Heavy y machingan. No se cae el hijo de su pu... Güey, eso es trampa, perro. ¿Cómo no se va a caer ese pendejo? Ese viñejo. ¿Cómo no se va a caer? A ver. Y ahora si me viene con todo, pa. Si me viene con Tokio. A la manta me la chinga, yo creo, eh. A la manta sí me la chinga. A ver. Tú vente hacia acá, padrino. Y tú vete hacia allá arriba, pa. Y tú, mi amorcito. Quédate ahí. ¿Estás bien? Men, es que... Se está mamando el rival, eh. O sea, ¿cómo? ¿Qué nivel es ese pendejo de las moscas, pa? ¿Cómo no se cayó con eso, pa? Es que es nivel 12, güey. Es que ahí está clarísimo cómo es nivel 12 el hijo de su pu... Mouser. Y a mí la batula no me salió bien, pero a él sí le va a salir bien, eh. A mí la batula, pendeje, no me salió bien, pero a él sí le va a salir bien. Ahí le podría... No. No, no, no. No está bien. No hay nada bien en esta pendeje partida, guacho. No hay nada, nada, nada bien. Me queda un peso. Me queda un peso por el sacrifice. Ajá. Ahora bien. No tengo que... A ver. Creo que tendría que ser así, padrino. Uy. Así. Perfecto. Luego... Es que estoy en la misma posición, men. Le puedo dar a este pendeje. Así. Y le puedo dar con el otro y con el otro. Pero es que el güey no se muere, banda. Por ser nivel 12. El de las moscas se pasó de riata, banda. Allá me lo tenía que haber funado ahí, la neta. Aquí, dale ahí, pa. Uy. Ese ataque sí se confirma. Luego así. Luego... No mames, Tiling. Qué horrible. Qué asco de partida. A ver. Otro pesillo, pa. Otro pesillo. Para otro sacrificillo. Bueno, es que el güey me quiere atacar, eh. Más que un pesillo para un sacrificillo, pa. El güey me quiere atacar. El hijo de su... A ver. Otro pesillo, pa. Para un sacrificillo. Y va a ser el robot, yo creo. Así. Y a... Bueno, acá. Para por si... Tenemos que atacar con el pendeje, bot. Ponte ahí, papi. Ponte ahí. Perfecto. Así quédate. Así quédate, mi amor. Aquí tal vez me pueda funar al mono a este pendeje, pa. A este pendeje. Pero es que si llego a perder es por culpa de este mierder y su nivel 12, men. Ese güey se tenía que haber caído ahí, pa. Es que ven nomás de este pendeje nivel 8. No mames. Ojo. Es que de que puede hacer cosillas, puede hacer cosillas, pa. Pero en teoría no me debería poder funar a nadie. Creo... Ojo. Es que en teoría no, güey. Creo yo que no. A ver, cuánto tiene... No, si se lo chinga. Si se lo chinga definitivamente. Si se lo va a chingar con el fuego, eh. Ay, perro. Ni siquiera ocupó el fuego. Güey. No mames. ¿Qué nivel es el chango? El nivel 10. El nivel 10 es su pinche chango pendejo. Ok, ok. Güey. Men, es que cómo no le pude haber funado a este puerco. Yo... No mames. Qué jalada, viejo. ¿Cómo no se lo iba a funar, güey? No mames. Pichy juego pendeje. Y ya me sacó el moco, pa. No mames, Tile. Ok. Y este güey está enriatado todavía. Pega 800 chingas a tu mal. Güey. Es que estuvo muy asqueroso. Ese puerco ya debería estar muerto, men. Estuvo muy asqueroso ese puerco. A ver. Güey. A ver si mínimo me puedo cargar este pendeje ya de una. Así uno. Luego hacia acá otro, creo yo. Pero todavía no. Tendría que ser así primero. Así. Luego con este los dos. Uno. Y dos. Y ahora sí dime que tú sí te caes, güey. No te vayas a mamar. Dos veintiséis. Tres cuarenta y uno. Bien. Ese güey sí se cae. Perfecto. Ese güey sí se cae. Perfectísimo. Este güey tiene el... Adivina quién también tiene un moco, puñetas. Este soy yo. Duermase, pendejo. Ahí está. Mimido ese güey. Perfecto. Perfecto. Aquí podría perder yo a mi manta. Sí. Pero sí. Sí. Pues sí, güey. ¿Qué quieres que te diga? Podríamos perder la manta. A ver qué pasa. Creo que ahí se vio bochido, ¿no? O sea... Se vio bonita. Se vio bonita la play. O sea, me chingó el mono ese y yo le chingué al suyo. Lo malo es que ahorita pierdo un peso. Se va a apoderar de la casilla de en medio con el... Ojo. Sí me va a querer chingar el... Ajá, la cosa de zapa. Pero va a perder a las moscas, creo yo. Efectivamente se chingó ese güey. Y ahora pierde de las moscas. A menos que lo tape. No, pero sí disparó, entonces no lo puede tapar, güey. Sí disparó, entonces no lo puede tapar. Él va a perder a las moscas, claramente. Tinga, tu madre quiere que pierda el clepto, ¿eh? El güey quiere que yo pierda el clepto. Oye, creo que la cagó. Creo que la cagó porque este güey... Creo que la cagó, güey. Creo que me regaló el de dos pesos. Creo que... Tengo la duda de... Tengo la sospecha, güey, de que me acaba de regalar el de dos pesos, ¿eh? Mira, guáchate esto. Le damos al de dos pesos, pa. ¿Qui? Ajá. Luego creo que le tenemos que dar otro. A ver. Sí, le damos otro. Creo que la cagó, men. Es que no sé por qué, pero creo que la cagó. Creo que la cagó el vato. A ver, ¿700? Efectivamente, Tilín. Está bien pendejo, güey. Perfecto, pa. Así mínimo la partida se... Se pone un poquito más tranqui. Luego venimos aquí. Nos lo chingamos. Me regaló el de dos pesos, güey. El pedo de Silurita me fue un aclepto que creo que no puede. Pero sí, el vato me regaló el de dos baros, men. Ahora deberíamos ir por nosotros por el chango. Me lo regaló, güey. Me lo regaló. Pero que me lo haya regalado solamente sirvió para que la partida esté igualada, ¿eh? Literalmente no vamos ganando, güey. Está igualado el pedo. Está muy igualado. A menos que le pudiera chingar el chango ahorita. Corrió el culo. Anda, corrió el culo. El culo. Es culo. Es culo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, let's go. Ok, let's go. ¿Cuánta vida tiene el chango? Es que el chango tiene mucha vida, pa. Tenemos que atacar y correr. Atacamos. A ver, espérate. ¿Cuánto daño le hago a ese güey? Así le damos. De hecho, ¿por qué no me atacó con el moco, güey? ¿O sí me atacó con el moco? ¿Sí me atacó? No sé, güey. Ahí le damos otro. 800, pa. 800, Tilín. Creo que lo mejor que puedo hacer es ir con todo. ¿Así? ¿Así? ¿Así el pendejo va a correr, eh? ¿Puede venir contra mi cleto, pero no se lo chinga? ¿O puede venir contra mi moco? No, el moco sí debería correr, güey. No, pero es que, mira. Si él se fue a mi moco, entonces el suyo, men, se va a quedar ahí, güey. Y se tiene que quedar ahí todo desprotegido. Entonces yo perdería a mi moco, pero él perdería el suyo y yo me quedaría con dos fobis. Entonces sí, güey. Vamos al ataque sin miedo, papi. Sin miedo, perro. Sin miedo. A menos que el moco tenga 1500 de vida. No tienes 1500 de vida, ¿sí, verdad? Sí tiene. La cagamos, Tilín. Pero no, 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 no. No, no. ¿O sí? Inga, tu madre tal vez sí. Inga, tu madre tal vez sí. Ok, ¿corre el perro? Bien, bien. Es que pensé que si no corre... Ah, es que no pega 500. Ok, ok. Está bien, está bien. Bien, ahora... Despierta el niño que en mí dormía. Y poco a poco... Ay, la niña. Ok. Le dice... Es que me regaló a lo múnculo, pa. Me regaló todo pendejo. Todo piñego, todo piñego. Le damos un chingado a ese güey. Que siga corriendo el perro. Le damos otro... Quedamos aquí, pa. Quedamos aquí. Tenemos que proteger al moco ahorita, pa. Tenemos que proteger al moco 100%. Entonces lo dejamos acá. Lo dejamos acá. Y si el güey viene a atacarme, güey, con el chango, entramos en rango de chingarnos el chango. De hecho... Lo tengo dominado al pendejo, banda. Remontado al pendejo. Es que me regaló al güey que brinca, güey. No sé por qué me lo regaló todo puñetas. Ahí se muere tu moco, padrino. Un saludo. No me lo funas. Y se muere tu moco. Un saludo. Pendejo. Piñejo. Piñejo. Se muere el moco. Y es que creo que ya se dio cuenta de que perdió, banda. Se dio cuenta el puñetas, güey. Se dio cuenta. Todos piñejos. A ver, vamos a darle pa. Vamos a darle. ¿Qué necesito para funármelo ahora? ¿Cuánta vida le queda? Vamos. 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 Y nos vamos hacia acá, banda. Porque tenemos que huir tantito de ese pendeje. ¿Cuánta vida? 9.30. Perfecto. Luego llevamos este puerco hacia arriba. No me lo funas ya. Le damos aquí una. Por cierto, mi corazón ya estaba sudando, eh. Ese güey me va a pegar mil. Pero tengo 1.200. Aquí no le da al Juan Cañones. Porque, pues, el Juan Cañones está un cuadrito más atrás. Es Gigi, pa. Es Gigi. El vato sí la cagó, güey. El vato sí la cagó. Tenía 2 pesos de ventaja y no hizo nada, güey. Eso es... Literal es como un culo. Le iba a dar la partida, pa. Pero lo jugó con el culo, literal. No, bebé. No, bebé. A ver. Ya te puedes dormir, bebé. Ay. Duérmase, bebé. Lele panza. Pues a chingar a su padre. Ahí está, pues, mi mente dice. Ah, mi mente. No, pinche rival. Poyetas, güey. Sí me la regalo. Sí me la regalo. Gracias, papi. No todos los días te regalan una partida, güey. Qué agradable sujeto. Ay, no, no. Me la regalo el güey. Qué amable. Saludos.